ah no te mamá no es bien desguiñada porque te acabas de levantar mamás Ok, Lice. Mamá. ¿Qué? ¿Qué está haciendo el vago de tu primo? ¿Qué está haciendo el vago de tu primo? ¡Jair, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, eso! Dile hi a tu tío Junior Dile ya vente tío Ya vente Dile hi a tu abuelita Dile hi abuelita ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?